Sí, así es. La verdad es que estoy muy motivado ahorita por tener muchos minutos este torneo. Tengo muchas ganas de jugar y espero en la pretemporada poderle llenar el ojo al profe para que me inicie y poder tener los minutos que tanto quiero. Ha declarado que está buscando un central. Por otra parte, mientras eso pasa, pues tú supongo que buscando levantar la mano para llenarle el ojo. Sí, así es. Sí había escuchado y creo que es normal. Nada más estamos, digo, de gente de experiencia, Mateus y yo, así es que era normal que buscara a alguien más. Y bienvenido. Todas las personas que vengan a aportar al equipo creo que van a ser bienvenidas. Y pues como dices, yo bien mentalizado en poder meter con todo para llenar el ojo al profe. ¿Te sientes listo para ganarte el puesto? Sí, la verdad es que sí, me siento listo, estoy preparado. Espero en los partidos a mis dos poder jugar y que sea titular. Precisamente, Hugo, habría que remontarse, si no me equivoco, al 2016, hablando de que hayas jugado cinco partidos o menos en Liga. ¿Por ahí tienes en lo personal alguna espinita clavada, querer ser parte importante aquí en Santa? Sí, del 2016, ¿qué me decías? Perdón. Que por ahí, Diego, este torneo me parece que jugaste cinco partidos nada más de Liga y habría que remontarse este 2016 para tan pocos partidos en primera división. Me imagino que tienes la espinita clavada por ahí. Sí, la verdad es que uno quiere jugar siempre. En anteriores equipos había tenido la oportunidad de jugar más, pero también sé que Santos tiene una exigencia mucho más grande. Así es que creo que es normal. Vengo de menos a más y, como dices, con muchas, muchas ganas de poder jugar más minutos. ¿Ha cambiado de alguna manera en el ensayo que tuvieron contra la Sub-20? No sé si han tenido entre escuadras el parado con Guillermo Almada y con los dos refuerzos que ya se incorporaron. No, la verdad es que es muy pronto. Pues creo que el profe está haciendo todas las variantes que puede, metiendo a todos. No hay como un cuadro definido. Creo que es normal en esta etapa del torneo. Así es que vamos a ir de a poco y hasta que el profe elija su once ideal. ¿Qué placer? ¿Cómo ha tomado el trabajo con el profe? Bien, la verdad es que estamos muy contentos. Han estado muy, muy fuertes las cargas. Así es que nosotros metiendo todos los días para poder convencer al profe y cada quien en su posición, ganarse la titularidad. Muchos jugadores, Hugo, compañeros tuyos que han estado aquí ya varios torneos, saben que lo mínimo que exige la afición es la liguilla. En ese sentido, se sienten en deuda. ¿Tú te sientes como parte de esto que quedaron a deber? Sí, la verdad es que sí. La gente que ya tiene muchos años y los que vamos llegando, sabemos que Santos siempre está peleando el título. Así es que el no haber calificado el torneo pasado nos deja muy, muy en deuda con la afición, con la gente que nos trajo y nosotros como grupo. ¿Qué te ha parecido tu primera experiencia aquí en Santos en general? La verdad es que muy contento. Es más de lo que esperaba. Yo sabía que era una gran institución, que tenía de las mejores instalaciones del país, pero ya cuando estás aquí te das cuenta que realmente sí es de lo mejor que hay en el país y pues nada, no queda más que aprovechar todo lo que tiene para potencializar nuestras capacidades. Es muy temprano, pero ¿hablan ya de objetivos? Digo, el objetivo primordial tiene que ser la calificación. No podemos pensar en algo menos. Tanto así como habernos juntado y haberlo dicho no, pero creo que está por demás. O sea, todos al armar el equipo y al saber que estamos aquí, lo damos por hecho que tenemos que pelear por la calificación y después por el título. Oye, quiero volver al tema de tu pelea por el puesto titular porque de pronto pareces tener el perfil líder que busca luego el profe, ¿no? De perfil derecho, un hombre rápido, que sepa cortar líneas, que sepa adelantar un poquito. Me parece que por ahí llenas el perfil. Sí, también creo que por cualidades que está buscando el profe puedo tener las necesarias. Ahora ya dependerá de mí en esforzarme y en meter y pues no solo eso, dar resultados porque pues por eso estamos todos, por los resultados. Sea quien sea, quien venga, si es que llega alguien en la defensa central, tú levantas la mano para ser el titular. Sí, por supuesto. No creo que nadie llegue a Santos o a ningún equipo pensando o queriendo ser suplente. Todos tenemos la ilusión y las ganas de jugar. Y por supuesto, llegue quien llegue, pues en competencia sana voy a pelear con todo para tener el puesto yo. En cuanto a la saga, de lo que pudiste ver, de lo que han platicado, ¿qué les faltó en el torneo, en el semestre pasado para lograr algo más? Te refieres específicamente en la parte de atrás. Creo que más tema de coordinación, nada más. Las personas que están jugando son grandes futbolistas y creo que estaban haciendo las cosas bien. Nada más era cuestión de organizarse, ponerse bien de acuerdo y en una misma idea defender. Porque creo que por cualidades y talento, pues bastaba y sobraba. Oye Hugo, cambió el horario a 6.45 los domingos aquí. ¿Cómo lo toman ustedes? ¿Un poquito más fresco, menos calor, no? Más fresco, no, menos calor nada más. Sí, la verdad es que sí, pero pues nada, lo que sea bien tomado por la gente. Nosotros, pues a la hora que sea, estamos entrenando a las 6, así es que el sol está con todo. No tenemos pretexto por el clima. Cuando venías como rival y ahora que conoces que esta es tu afición, ¿sí lo sientes el Estadio Corona como la casa del Dolor Agen? La verdad es que sí. Desde siempre que veníamos acá se piensa en Santos y sabes que sacar un punto aquí es un buen resultado para cualquier equipo que venga. Ahora que me toca estar de este lado, pues no regalar ningún punto y saber que aquí todo el mundo tiene que venir a saber que se van a tener que ir con cero puntos. Gracias.